Es famosa la frase, París bien vale una misa. Esta máxima fue pronunciada por uno de los reyes más queridos de Francia, Enrique IV. No obstante, también tenía muchos enemigos. Y era muy difícil no tenerlos en medio de las guerras de religión que asolaban Europa. El soberano aceptó convertirse al catolicismo, a pesar de ser luterano, para poder gobernar y terminar así con el conflicto sangriento. Sin embargo, fue un católico extremista quien le dio muerte en el año 1610. Acto seguido el cuerpo fue enterrado en la basílica de San Denis en las afueras de París, donde reposan los restos de los monarcas franceses. Así las cosas, llegó el triunfo de la revolución francesa y en 1793 una turba enardecida se dirigió a la basílica y comenzó a desenterrar los restos de los monarcas que allí yacían. Su objetivo era perpetrar el mayor escarnio posible a la anterior realeza, para demostrar que éstos eran igual que la plebe común. Los cuerpos fueron desenterrados y tirados a una fosa común. Cuando encontraron el cuerpo de Enrique IV, vieron que se encontraba en buen estado porque estaba momificado, y entonces lo mostraron a la muchedumbre, la cual le realizó mutilaciones. Posteriormente, con la restauración de la monarquía, se procedió a devolver los cuerpos a su lugar de origen, pero oh sorpresa, la cabeza de Enrique IV no apareció. En 1919, un anticuario llamado Joseph Emile Bourdá encontró una cabeza momificada entre las cosas de una artista de Montmartre y la compró por 3 francos. Tras su muerte le fue ofrecida a Louvre en 1946, pero el museo la rechazó. Siete años más tarde fue adquirida por Jacques Bélinger, que la compró por 5.000 francos, a la hermana del anticuario, y en su casa, en un armario, dentro de una caja y protegida por una toalla, se la mostró a un patólogo. El patólogo identificó determinados rasgos que demostraban su pertenencia al rey, por ejemplo, el pelo del bigote, un corte en el labio superior, ya que le habían asesinado a cuchilladas, y su característica nariz borbónica. Esto abrió toda una controversia nacional en Francia. Un grupo de científicos del Hospital Universitario de Poinquer, utilizó las más recientes técnicas forenses para tratar de identificar rasgos vistos en los retratos del rey. Verificaron que las cicatrices y detalles de las pinturas concuerdan con el examen forense. Asimismo, los métodos utilizados para embalsamarla coincidían con la técnica usada en su momento, aseguran los científicos. Esta autenticación, sin embargo, es rechazada por numerosos expertos, tanto historiadores como genetistas y antropólogos. Así que el debate sigue en pie. Todo sobre historia y cultura universal. Los invito a suscribirse al canal y a compartir los videos. Muchas gracias. 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 Gracias.